Muy bien y muchas personas han solicitado su autorización de circulación vehicular, sin embargo no todas han logrado recibir este permiso. Graciela Reque en la noticia. El Tribunal Departamental Electoral de La Paz estuvo esta jornada verificando de que todo lo que refiere al centro de cómputo funcione con normalidad. Y que los espacios destinados para cada una de las actividades a realizar como ser la recepción de sobres, la sala de prensa, entre otros, estén ya listos para el domingo. Otro que va a ser de actividades, el Hotel Presidente, hemos estado revisando y verificando el sistema de cómputo, que prácticamente nosotros tenemos un enlace muy fuerte con el Tribunal Supremo para ver si no falla temas de la fibra óptica, servidores, etc. Viendo el espacio, inclusive donde va a estar, digamos, bueno, va a estar la sala plena, donde va a estar los delegados de los partidos políticos. Tienen previsto que el domingo 20 de octubre las actividades inician desde las 5 de la mañana con los notarios electorales, mismos que deberán estar en sus recintos designados. Y los jurados electorales deberán estar presentes ya desde las 6 de la mañana. Los delegados también pueden hacerse presentes, esta es ahora para ver de que se abra la maleta electoral, es decir, va a ser entregada por el notario a los jurados, se va a abrir la maleta electoral, se va a hacer el conteo de las papeletas, las listas, para verificar si realmente está todo el material. Y van a colocarse en el acta quienes están presentes, que es lo principal, qué jurados y quiénes son. Los vocales departamentales de La Paz prevén instalar sala plena a las 6 de la tarde para realizar la verificación de actas. Asimismo, esperan que todo este trabajo concluya hasta el siguiente martes.